Música Muy buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis a gustito? ¿Y a los dos también? ¿Qué estamos a gustito? Nos ha tocado, nos ha tocado de esta... ¿Vamos a brindar? ¿Vamos a brindar por ustedes? ¿Por Jimé? ¿Qué? ¿Que vamos a brindar por ellos? Por ellos. Damos por todos ustedes, por Jiménez de la Frontera y Jerez de la Frontera. ¡Ole! ¡A vuestra salud! Tenemos dos ciudades con frontera. Con el mismo apellido. Tenemos familia. ¿Familia? Una boca. Una boca. Una boca. Una boca. Bueno, vamos a hablar. Bueno, sepan ustedes que nosotros... Otra copita. ¿Qué? Otra copita. Otra, otra, otra... Otra, 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 otra... ¡Ole! Sepan ustedes que... ¡Mima Jiménez! ¿Qué? ¡Ole! Ven, sepan ustedes que le ha habado! ¡Ole! Otra vez, otro vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Ole! ¡Ahhh! Hola, señor director, por favor. Sí, 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 sí. ¿Es usted señor director? Sí, hola. Hola señor, ¿y es usted Manolo? No, 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 don Manuel. Don Manuel. Director del banco, señor don Manuel. No, perdónenme usted porque a mí está muy bueno. Cuando usted se dirige a mí, excelentísimo señor director del banco, don Manuel. Un momento, perdón. Digo usted, que le iba yo a decir a usted don Manolo, don Manolo, no. Es que me ha dicho este hombre de... Don Manuel, don Manuel. Díganme usted conmigo, don Manuel. Don Manuel, don Manuel, excelentísimo director del banco. Don Manuel, excelentísimo señor director, don Manuel. Así me gusta a mí, señor excelentísimo. Muy bien, déjame usted. Pues mire, yo lo único que quería pedirle a usted. Pues pedirle un préstamo para la... Ay, 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 ay ¿Cuánto? ¿Cuánto quería usted? ¿Cuánto quería? ¡Ay! 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 Treinta, treinta, ¿no? Treinta, 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 mejor, treinta, pero usted es que es un pobre, ¿no? Usted es un pobre, ¿no? Usted es un pobre vulgar, que viene a pedirme dinero a mí, a blanco. Usted no tiene dónde caer su cuerpo. ¡Qué asco me dan de los pobres de usted! ¿Usted sabe, los domingos, su mujer con usted sale? ¡Porque le da vergüenza a él con usted a la calle! Treinta mil. ¡Ay! ¡Ay! Treinta mil. ¿Quiere usted algún fiador, por ejemplo? Eh, ¿quién es? Mi hermano se fía. Todos los hermanos se fían. Él, la mujer, él se fía. Mi hermana se fía. La vecina se fía. Muy bien. ¿Tiene usted alguna garantía? ¿Perro? ¿Tiene usted alguna garantía, perro? Tengo una. Que si usted es un perro, también se acabe. ¿Tiene usted? ¿Tiene usted alguna garantía? Tengo una lavadora que tiene tres años. Tres años de... Tres años de... Tres años de... ¿Y es buena, buena lavadora? Y esta de... Cogerla poco abajo. ¡Ay! Buena, buena, buena. ¡Que es de baseano! A lo mejor... ¡Sí! ¡Yo creo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lo voy a la! ¡Que voy a la, usted puesta! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha gracias, don Manuel. Muchas... Así me gusta a mí. Don Manuel. Excelentísimo, señor. Así me gusta a mí. Muchas gracias. Y tiene usted trenta mil. ¡Excelentísimo! Excelentísimo, don Manuel. ¡Ah, sí! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y le voy a colocar las cartas. Y los voy a arruinar. Don Javier, su casa, me va a quedar usted sin nada. ¡Perro! ¡Que es un perro! ¡Va a ir a sentar de aquí! Mi nombre... ¿Cómo se llama usted? Ah... eh... Ricardo. Ricardo... ¡Ricardito va a tener que tomar el musero para pagar mamita! ¡Fuera de aquí, perro! ¡Venga! ¿Me lo da usted, perro? Sí, de atrás. ¡Venga, vuelta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué asco de gente! Me voy. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga!